El almeja, jamás dirías eso a una niña Nunca, nunca Me parece Super grosero Vaya tío desagradable Hola hermano Nelson, ¿dónde estás? Marico, hay parra de culietos aquí cerca de tu casa ¿De parra? No, marico, tengo las dos piernas fracturadas ¿Qué? ¿Seguro? Coño, bicho, son españolas ¿Qué? Los venezolanos se piensan Ey bro, oye Que es genial Yeah, he keeps doing this, I know ¿Qué te pasó? Tome mucho, tome mucho, tome mucho